Ah, ya estoy ya. Pues, a ver, yo creo que ganar, la vamos a ganar. Lo que pasa es que vamos a tener muchas vagas, eso creo que sí. Más que nada por los... los orcos negros. Por los demás, los tropes puteando mucho. Esto no creo que... bueno, sí, esto sí puede que le pude darme un pelín. Los goblins no tanto, porque son muchos de veneno, y el veneno a mí no me afecta mucho porque tengo armaduras. Así que venga, vamos allá. Todo este mapa, tío, nooo. Me gustan este mapa. Bueno, aprovechamos que tenemos cañones, alternadores, ballesteros, e incluso en estos bonitos racoyerros, e incluso en los rompehierros, con sus bombitas. Los rompehierros, las murallas lanzando las bombas, son lo mejor que hay. A ver... Bueno, también la ventaja también es que tenemos un héroe y un error único. O un héroe. Agarraos Vindal, que no es un cualquier héroe, ¿sabes? Es un señor legendario como Dios manda. Bueno, seguimos en este punto, vale, ok. Uy, creo que sí, que está bien, porque estos tíos son más de defensa. No, espérate, pero es que necesito los martilladores para reventar las puertas. A ver, no, a ver, reventaré las puertas con los... con los cañones, pero también necesito algún martillador que entre y me ayude para... para reventar la puerta. Pues bueno, los defensores caen en la puerta, así que tú te vas a ir fuera, que tú eres el que tiene más nivel. También tenemos los de estos, los mineros con carga explosiva, pero con los cañones ya... no me veo mucho utilidad, la verdad. Mmm... vamos a poner a este, a ver quién es el que falta... este, venga. A ver los cañones, para empezar. Los cañones los voy a poner... por aquí. Si, me parece muy aceptable como apunta, también pueden apuntar por aquí, de algo menos, así que perfecto. Torre de asedio. Este me interesa que esté aquí. Vamos a ver, vamos empezando. Este me interesa que esté aquí. Este me interesa que esté aquí. Y este me interesa que esté aquí. Y este otro me interesa que sí, que esté aquí, porque... es donde más puestos van a estar, ¿no? Donde más tropas, seguramente, enemigo gran, aquí no lo dudo. Y necesito que esos tíos revienten, trocae por ahí. Vamos a ver, eso va a ser el grupo 1. Vamos con el grupo 2. Vamos con el grupo 1. Vamos con el grupo 2. Vamos con el grupo 2. Vamos con el grupo 3. En el grupo 3, la retaguardia, ahora vamos a hacer lo mejor, grupo 2, ahí, 3, aquí atrás, y en el grupo 4, aquí, y yo creo que podemos comenzar la batalla, vamos a quitar esto, me molesta, no, ya, lo usamos, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, cañones disparen la puerta, grupo 2, que avance hacia aquí, así, pero lento, grupo 3, que avance aquí, cuerpo, cuerpo, menos estos, esto no me pone cuerpo, bueno, venga, no, si, cobro cuerpo, pero debemos decirle que no disparen, no creo que haga su carga de explosión ni su munición, y el grupo 4, aquí atrás, pero sin correr todo el mundo, por lo demás, ya está bien, ya, vamos allá. Hey, gracias por el follow, a ver, Gumias, y Gumias, muchas gracias por el follow, como se les hace un montón. Pues, a ver, antes que nada, va a caer dos torres aquí segurísimo, tiene toda la pinta del mundo, bueno, esta va a caer segurísimo, y la otra también tiene pinta, la verdad, dos torres, bueno, que por lo menos no son, no es esta, esta me interesa más que no caiga, fíjalo que os digo, pues les vamos a decir a todos los géneros que avancen ya, no, esto no me interesa, ahí, que avancen ya rápido, me interesa ya que vayan rapidito, con esas piernas tan pequeñas no me interesa que vayan tan lento, ya, y como va la puerta, la puerta está a 26%, no he disparado todos los cañones aún, si veo que los cañones no he disparado, pues entonces tendrías que cambiar de objetivo, y que disparen a otros, puede que una salva más, sí, que disparen, pero después creo que me interesa que disparen aquí, que no sé por qué no pueden, a saber por qué, pero bueno, guiamos, 61, esta cae segurísimo, las torres en este juego están chetadísimos, y este también cae, al final, vale, es que disparen a quien quiera, porque el 79% vamos a encarar a los mineros, no, veía que ustedes, ah no, si, estos que son, andos de Holbrook, vale, perfecto, buen tiraco, sí señor, que tenemos ahí, vale, ese es el, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle una bonita carga explosiva, no, pero esos no, hombre, locos, a estos, no, no, pero pongo que el cobertor, pongo que el cobertor, taloncete, anda que también, me habéis liado de la, oh, los cañones también están haciendo un trabajo excelente, que nega, ah, vale, es que tienen un corto alcance, nada, entonces vamos a decirle que vayan por acá arriba, hostia, es que viene a las torres tío, lo que chetas están los cabrones tío, de verdad, vamos a decirle a uno que se queda aquí, y que van reventando, madre mía, qué bonito, ahí atrás, a ver si van reventando a esa gente de ahí, pero por favor, disparame los que están ahí abajo tío, no entiendo por qué tenéis la manía, disparame los que están arriba, a ver, entiendo que unidades están sufriendo, vale, vamos a empezar con estos, ahí está, que se ha sonado con negro, mientras que disparé a esa gente antes, y por aquí abajo, hay más unidades, vale, eso, eso, oh, venga ya, me cago en la hostia, los dracoyerros tío, puta torre de verdad, si tienen hasta la polla, no los siguientes, chicos, este personaje que es hoy, oye, ¿aב�ieces la romana? un personaje que es el anterior que ha creído, y creemos que no son rangeses, digamos, se han reconstruido, se han dam whoever los headed... os digo, no los ciertos, ¿asıingencias? pero por que sale el reloj unico aquí arriba no entiendo nada por que iba a estar aquí también tío no entiendo nada no entiendo nada no entiendo nada pero es el único contra quien está que están siendo reventados tío no entiendo nada 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 que explosiva uff el guerrero no ha muerto de milagro Bale, es que no sabía que sí, vamos a decir que es por la deñada NO 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 NO!!! A ver, hay que receder esto Ustedes dos quedado aquí pero por qué coño? habéis que parar ahí cabrones el error unico es ahí para atrás ya también, pensé que es un buen tío pero... no, coño, a quién coño estoy atacando ahí, pero la verdad es que... vamos a artirar hay los cañones de verdad, hay algunas veces que también me tienen contentísimo ¿están disparando o no? ¿por qué no tengo puestos que disparan? ellos son muy buenos contra los trolls justamente ¿es que estaba teniendo un hielo de viernes? no, me despegase ¡hombre, menos mal! ¡hombre, menos mal, Dios! ¡hombre, menos mal! ¡hombre, menos mal! ¡hombre, menos mal! ¡hombre, menos mal! Vamos a hacer una cosa eh. Una H. A ver un poco de una shagada por aquí. No sé por qué se han quedado pillados ahí, pero bueno, que revienten estos tíos, no hay problema tampoco. Se va a salir un matadero. A ver si llegan. ¿Es que hay un Trolls? No, no hay un Trolls también. ¿Por qué estás ahí trabajando, tío? No puedo ver espectáculo. No puedo ver al fin espectáculo, ¿verdad? ¿A qué coño estoy esperando? Ahora, joder. A por ahí el R.P.I.T.A.L. A por ahí el R.P.I.T.A.L. Nada, se piran ya. Qué pena. Bueno, al menos aquí ha habido una pequeña masacre de bomba. Pero tampoco ha sido tanto, la verdad. No he esperado ahí encontrarme todo eso, la verdad, al final. Ah, pero es que las torres me han petado. Me han petado a una unidad de ballesteros. Me han petado a los... a los dragoyerros. Es que me cae un tonto, tío. Y bueno, después ya, como siempre, la máquina le da la puta... la gana, pues... decirle, quiero que te pongas aquí. O yo subo a la muralla, que es que no quiero que haga eso porque me ha hecho el R.O.R. único, por ejemplo. O se baja. O para subir la muralla, se va para la puerta y sube por dentro, como han hecho, por ejemplo, unos ballesteros que habéis fijado por ahí. Esto ha sido unos grandes fallos, como siempre, que en este juego no me hacen mucha gracia, la verdad. Por lo demás, pues nada, los tronodeles se han portado bien. Los cañones, como siempre, bien. Le he reunido casi palmas. Menos mal que no has palmado. Y... por ese fallo de que... le dije que fuera para dentro de la puerta y se metió por dentro de la muralla y me quedo en plan... ¿La puerta está abierta? ¿Por qué conecta metes dentro de la muralla? No sé. Pero bueno, creo que un vídeo tampoco ha hecho un gran trabajo. Pero... Es que los tronodeles han puesto las botas. Y bueno, los martirios también han hecho un trabajo tan excelente. Pero eh, se me ha jodido un huevo que los dracoyeros justamente hayan salido mal parados. No hay nada más. O sea, que ahora me vendría de lujo. No me voy a engañaros. Pero es que paso otra vez esta batalla. No hay nada más. Mira, saquése de mi. Vamos a currar. Bien, pues aquí lógicamente vamos a hacer unas murallas. No sé esto que es. Un mazo minero de sal. Me interesa. Y una taberna. Ah, con Grom Vidal tengo un porcentaje de descuento... ...curioso. No es verdad. Si lo habéis fijado. Algún sitio más. Nada más. Grom Vidal ha subido de nivel. Vamos a darle... Poderosa barba de la defensa. Joder, macho. Daño de penetración más 10 de todas las unidades al defender. Daño... Defensa para volver más 15 al defender. Hostia, pero esto lo han cambiado entonces. Me voy a dir que Grom Vidal no tiene las otras habilidades. Tío, me he engañado. A mí me han cambiado esto. Qué tal sea. A esto al defender no está mal, pero es a esto al defender. La lustrosa y blanca barba de Grom Vidal es la envidia de muchos enanos. ¿Qué enemigo no se sentiría atordido y atontado ante tan bello mostacho? Madre mía, algunas veces. ¿Y esto la bomba está cuando alcance? Me he traído un fuegonazo y tus enemigos empiezan a nadar. Enbalarse en cegados mientras tú aprovechas la confusión. Disponete a gastar 4 puntualidades. Ah, engaña. Maldición aria. Solo actúa sobre el objetivo de la zona. 27 segundos. Al red de uno mismo. Afecta al enemigo a la alcance. Encomate de cuerpo a cuerpo. Y... Tiene un alcance de 30 metros. Efecto. Menos 34. Dios. Menos 34 de defensa. Menos... Dios. Esto para perseguir también tiene de lujo. Y... Menos 8 diría algo. No está nada mal, la verdad. Nada, nada mal. Pues nada, aquí Grom Vidal se tendrán que regenerar. No hay más remedio. Vamos a ir al orden público. Bueno. Aquí podemos permitirlos aún. Aquí... Aquí no tanto. Aquí dentro 25 turnos. Bueno, 25 turnos que se dice mucho aún. Pero va a haber rebelión. Aquí la cosa está de lujo. Estación acá si estamos nosotros. Así que no hay problema. Y aquí... Pues nada. Aquí estamos también dentro. Que también nos dejamos sobregran este ejército. Pasando turno. Ahí. El enano. Se me olvidó. Se me ha olvidado. No se me ha olvidado. Era hacer esto, ¿no? En... Desplegar. Que es que lo podemos detener ya este turno ya. Vale. Aquí vamos a mejorar esto. Y aquí... Vamos a mejorar todo lo que podamos. A ver aquí que hago. A ver si no tengo ni idea. Porque otro crecimiento aquí es tontería. Lo tenemos aquí ya hecho. Entonces... A ver. En el fuerte del colmillo tenemos aquí algún recurso. Tampoco tenemos nada de recurso. Y aquí... Tampoco. Ah si que tengo madres. Vale. Pero eso no. Es que no tengo ni idea de casa aquí la verdad. Pues creo que es esto. Me pone algo. Y dejamos todo esto. Y otro me hemos quedado sin guinello. Y nada. Ahora lo que toca es pues eso. Agarrar el esfuerzo a las tropas. Vale. Estarán un turno. Pues eso no me importa. Y ya después acabemos aquí fuerte el colmillo torcido. Bien. Por lo menos los orcos ya están siendo reventados. En que calidad tienen los gráficos. Ahora mismo tengo puesto el juego en alto. Y ya te voy a enseñar lo mismo. Opciones. Gráficos. Avanzados. Así lo tengo todo puesto. No tengo el anti-lizing. Porque si tuviera el anti-lizing el ordenador me petaría. Y más chimeando. Si no estuviera haciendo directo. El anti-lizing lo tendría puesto. Refresgo en espacio pantalla. Creo que lo quité porque me molestaba. Si no recuerdo mal. Pero por lo demás... No tengo todo en alto. Generalmente. Todo en general lo tengo en alto. De repente he quitado viñeta y sincronización vertical. No me acuerdo porque lo tenía quitado. Pero creo que en todo el juego lo tengo así. Siempre he quitado. Y por ahora lo tengo así. El anti-lizing es que... Cuando tú te acercas. Por ejemplo. A ver. A ver si me puedo acercar. A ver. Este jabalito único. No. Me puedo acercar más porque aquí la arena no funciona. Es que no sé. Aquí no hay ningún ejemplo. Bueno. El anti-lizing. Por ejemplo. Si tú te acercas mucho. A... Si te acercas. O te alejas. Dependiendo. Eh... Ves muchas veces. Esos píxeles. Esos picos. Que en vez de ser una línea perfecta. Son como una sierra. Por el anti-lizing lo que te hace. Es que te suaviza esa sierra justamente. Dependiendo de que grado lo pongas. Si lo pones al mínimo. Pues bueno. No se nota mucha diferencia. Si me pone en medio. Ya se nota la diferencia. Y si lo pones al máximo. La línea será perfecta. Lo que pasa es que eso te consume. Del procesador. Un huevo. Y ya cuando hago directo. Ya el procesador me consume ya. Pues entonces no lo pongo en anti-lizing. Pues es lo mismo. Mmm... Creo que nada más. Ah, es verdad. Azah y el... Y este hombre. Pues nada. No hay idea que hombre pasa esto ahí. Pasa un turno. Y me da miedo que no funcione. UF. Si tienes un portátil. Y voy a que a lo mejor te funcione. muy bajo, pero es que, a saber. Partido en tributario, hombre acepta, que no quiero leñes. Bueno, rechaza mejor dicho, rechaza por favor, gracias. Que depende, mírate las especificaciones del portátil y mírate el juego, tú ahí ya pues comparas. Vale, ya tenemos esto ya, 1.500 más de oro, perfecto. El valiente ejército Dawis, que acompaña al enano blanco, se prepara para hacer frente al señor del caos y a sus aliados, los hombres bestias. Grom Vindar ve al dragón del caos a lo lejos y sobre su lomo, el despreciable humano del caos, atraviado con armadura de hierro. Enfurece. El señor del caos grita desde la tumba profanada. Nos volvemos a ver, Barber Blanca. Te lo gracias a mi señor por darme otra oportunidad para arrancar las escamas de tu armadura y los pelos de tus barbas. El dragón arzazugar requiera para mostrar las escamas de Greenleaf, incrustada en su carne. Grom Vindar me dice en cazalit antiguo, pronunciando vitu... vituperios que no se oían desde hace siglos. En lo blanco blande su hacha con el fervor de los que saben que hoy matarán a incontables orcs. No podéis exportar porque no tengo pasta, porque seguramente donde se ve esto. Vais ahí, Peter. Perran, ¿tú qué crees? Ni idea. Es que yo... Si yo... Yo es que cosas de ordenador es nada. Yo te aconsejo que mire en Steam las especificaciones del juego. Pero a mí es que no me digáis cosas de... Yo que tengo tal, 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 tal. ¿Qué te parece? Porque si no, yo puedo decir... Ah, y si, yo creo que te vale. Y al final no te vale. Porque como no tengo ni puta idea de ordenadores... Hombre, este tío es mejor que este abajo. Vamos a andarlo aquí abajo. Y aquí vamos a mejorar esto. No, espérate, espérate, espérate. ¿Por qué no puedo teletransportarme? Ah, ¿porque tú estás dentro? No, de todos modos no puedo enfrentarme al ejército. Hombre, no hay de qué. Pero si te quieres comprar el juego, yo te digo una cosa. Yo si fuera tú me esperaría, porque en Navidad estuvo rebajado. O te compras en otro sitio, como en Kingwee, no en otro lado. Pero yo si fuera tú esperaría. Porque dentro no solamente se lo rebajen en... Bueno, dentro nada. Es que ya queda ya. Es que estas... Es que las rebajas de Steam... Estas ahora jajas a un 25%, que no era mucho porque son 45 pagos así, que es carísimo. Y en Kingwee creo que estaba a treinta y pico euros. Ya no sé cómo está esta la hora. ¿Qué quería hacer? Ah, no, vale, claro, que dije, claro, que quería avanzar en la batalla. Pero es que está... No, estoy jodido el ejército. No puedo hacer nada de eso. Ah, pues entonces mejoremos esto. Pero podemos ir ya por el pico del rencor, creo yo. A ver, ¿el ejército cuánto da? El ejército da nueve. Vale. Vale, vale, vale. Nada, pues entonces nada. Como tú veas. Pero yo te digo, el juego, la putada que tiene... Porque claro, el juego tiene que tener una putada. Es que los DLC son súper abusivos. Yo te digo ya que aquí, que este juego... Está guapo el juego, no te voy a engañar. El juego está guapísimo. Pero los DLC... Tiene a casco porro y son carillos, en mi opinión. Pero ya, ya... Si no te quieres esperar más, lo que sea, ya te lo compras y ya está. Lo que estoy pensando es si... Si ya irme de aquí. Creo que voy a aguantar un par de turnos más, para que se recuperen Moronix y... Y lo mejor, estos ballesteros. Más que nada Moronix, porque Moronix genera muy poca vida. Y todo el mundo dice lo mismo. Vale, vale, vale. Y... Entonces creo que sí, que veo lo mejor que aguanté aquí Moronix un ratillo, aunque sea. Este hombre, sin embargo, ya podemos avanzar porque... Ah, dos turnos. Uff, ¿dónde está Gringor? Creo que está aquí. Vale, perfecto. No hay problema entonces, pues vamos a avanzar tranquilamente. Avancemos entonces con este ejército, modo túnel. Y vamos hacia... A ver, fuerte el colmillo es... Si. Vale, perfecto. Vamos hacia aquí. Por lo demás, pues... Algo más. Yo creo que nada más. Ahora lo hemos mandado a mover. Este hombre tiene que quedar ahí sí o sí, por si cuando... Porque va a haber una reunión. Por si va a haber una reunión mejor que esté aquí dentro. Esto es cuando podemos mejorar ya. Dentro de los turnos, entonces hay que ahorrar toda la pasta posible. Entonces vamos pasando turnos. Vaya, hombre. Gracias por quitarme la pasta. El honor del clan ha sido invocado. Hay que reunir las retribuciones y los enanos de los clanes. Se ha cometido una gravia contra el clan y los autores deben pagar por ello. Anda. ¿Qué debería? Ah, el pico de la costilla. Vale, ya tengo mejorado esto. No puedo mejorar esto porque cuesta un pastizal. Y eso necesito ya. Otra cosa que podemos hacer aquí es esto. Si, esto también necesito ya hacerlo. Y esto también necesito hacerlo si o si la Almería. Entonces, a ver. Esto necesito la Almería. No, requiere el tallín de ingeniero. Nada, nada, nada. Entonces hay que hacer tallín de ingeniero. Hay que hacer tallín de ingeniero. Pues... ¿Qué es esto? Pues esto es todo así, sal. Me cago en la hostia de la pasta, tío. Pues nada, si necesitamos pasta. Ahora hay que mejorar. Los anones de grabidor Fogbes. Si más dinero. Y nada más. Es que es bueno, lo puedo construir, pero... No me interesa. Nada, voy a esperar ahí un turno más con Grombrindal. Nada más. Y este ejército de aquí. Lo voy a intentar saquear. Nada más. Nada más se viene una paga. Ya no vamos al fuerte comienzo torcido. Esto es automático. No subió alguien de nivel. A ver que lo estoy viendo. No, creo que nadie ha subido de nivel. Pues sí, creo que esto ha sido. No lo estoy viendo bien. No, no. Ah, sabe. Uff, pero me interesa más saquear, me parece a mí. Vamos a saquear. Pero necesito la pasta, sí o sí. A ver. Vale, nada. Está bien en la provincia, vale. Ah, y en Karazu vemos las minas de sal. Vale la pena por 2125. Bueno, tenemos más comercio entonces. Vale la pena. Pues nada, seguimos pasando turno. A ver, espera, antes que nada. ¿Este dónde está? A ver si podemos saquear aquí. Sí, podemos saquear. Vamos a ponerlo aquí o más o menos ahí. Y saqueemos. Para sacar un pelín más de pasta. Precisa, ingresos, asalto, destrucción y corrupción. Ahora sí que sí, pasando turno. ¡Gran for your life! Vale, perfecto. Ahora sí que sí, Barg, eh, Karaz Barg, estoy teniendo problemas ya, eh. ¡Varimburgo es muy raro muchas veces que se confedere, pero bueno. Perfecto para el Imperio, porque sí está más potente y Barimburgo nunca suele ser una vez grave. Heredos de Grimnir. Se está aquí saqueando. Y nada, otro automático. Más mía, no tiene un objeto, no me da ni cuenta. Lo ocupamos. ¡Oh, desmoralizarlo en uno mismo! Oh, esto me interesa muchísimo para este hombre. ¿Por qué no se lo ha puesto? Es una buena pregunta. Ah, porque creo que tiene esto ya. A ver. Ah, no, vale, que vale, hace falta ponérselo a este tío. Vale, 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 nada. Bueno, tenemos para mejorar a este hombre. Se trata con cicatrices. Afida. Y el Maestro Ingeniero, que le vamos a dar. Ah, no dura una besita, la verdad. Y munición un 3% es que es nada tirando. Es que eso es nada. Porque si tiene 30 se le da una bala más. Pero es que ¿qué tiene 30? Como muchos los cañones. A ver, vamos a darse. Porque Ingeniero dudo mucho que esté en combate con el vuelvo. A ver, vamos a ver si tiene munición, munición, munición. Sí, le han dado munición, sí, sí. A ver, las murallas no hace falta que lo mejore aún. Lo que se va a mejorar es esto. Este que viene desde esto. Y aquí, esto. Y este hombre ya sí podemos sacarlo de aquí ya. No hace falta ya que esté por aquí. Vamos a ponerlo en la frontera. Que se regeneren un poquillo aunque sea. Y ya después pues iremos a pico de rencor. Por lo demás... Yo creo que es nada más por ahora. A ver, podemos conseguir por aquí también. Nada, tenemos que esperar porque no tenemos pasta. Podemos ver las... Las de esto. ¿Kharak Kadrin ha perdido algo al final? No, no han perdido nada. Codes vampiros. Están en guerra aún con Kharak Kadrin y Balakbar. Zubba ya no está en guerra con Kharak Kadrin, pero sigue contra esta gente. No sé por cómo unos diablos no han matado a esta gente, de verdad. Porque tienen bastantes tropas. Aunque yo también... Que tienen dos eslogos. Ah, vale, nada, vale. Ya sé, ya sé, ya sé. Todo está claro ya. A ver, Zubba, tengo que confederar. Y ya no quiero agradecer mientras conmigo. Se caen por culo. ¿Y tú? Tú sí te quiero confederar. Pero si te confedero no me interesa para nada. Porque tú vas a ser el primero que vas a ser reventado por los guerrero del caos. Así que nada, a mí me interesa más confederarme a Zubbar. Los orcos han ocupado mucho territorio. Eso ya no me da muy buena espina, la verdad. Creo que vamos a parar aquí la... No, 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 no. Este tío sí va a seguir. Pero me parece que Grom Vindad sí va a parar aquí. Grom Vindad tú te vas a ir hacia el norte otra vez. Aquí te vas a quedar. Porque en modo túnel creo yo que sí puedo llegar aquí abajo. Hasta acá a los chupicos. Porque tenemos que parar a los orcos. Porque Barak Bar ya sí está hecho un pelín mierda. Si conquistan este poblado de aquí. Esta mina de piedra amarga. Y dejan todo esto. Y me he reventado a los orcos. Barak Bar puede que sea lo siguiente ya en ser... A ver. Confederado. Si es que quieren. Si quieren ahora, perfecto. Perfectísimo. Si quieren ahora, pues me relujo. No quiero confederarme ahora a ellos porque... Si me confedero yo solamente, conquisten algo. Y dirán... ¡Oh! ¡Otro agravio! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! Lo que más necesitaba. Y no quiero más agravio. Lo que más necesitaba es seguir mejorando nuestra infraestructura. Porque es pésima no es lo siguiente. Porque necesitamos poquísimo dinero. Y por ahora por aquí no necesitamos mucho refuerzo. Lo que necesitamos es más dinero. Más dinero. Más dinero. Y este pues nada. Con este ejercicio de aquí pues... Seguiremos conquistando poco a poco. Seguiremos después hacia Dreamgoth Krasov. Como ya no se diga. Después iremos para acá. Volvemos para acá abajo. Para acá. Y volveremos hacia Krasov. ¿Cal? Y tendremos más o menos toda esta parte de aquí. Que es lo que a mí me interesa. Y ya después pues empezaremos a conquistar desde aquí hasta aquí. Que sería lo siguiente. No, ese sería mi gran plan contra los Orkoth. Pero también necesitamos fuerzas aquí arriba. Como dije antes al principio del stream. Y no las tenemos. Que es la putada. Solo tenemos este pequeño ejército. Que es pequeño. Y no es nada bueno contra el caos. Y ahora que pasa también de los Condes Vampiros. Pero todo su... Ha sucedido tiempo, ¿no? Por lo demás pues... Podemos seguir pasando turno la verdad. Vamos a pasar turno. Que se me hace rarísimo que haya posiciones de los Fusil Banos aquí, tío. Y Ríngor, no sé cómo lo hace. Que está cada dos por tres. Jodísimo con el ejército. No sé por qué viene en modo túnel. Si no, no se hubiera comido ese... Ese... Lo diré. Vamos, que se come el desgaste. Básicamente, sí. Bueno, esto es lo mismo. Y no sé si irá nada bien conmigo. A ver. Vamos a poner. Llega hasta abajo a ver que vea. Sí, perfecto. Se ha descortado muchísimo ahora el camino. Y... Y nada, ese se debe de aquí, por desgracia. ¿Qué más? Desolación de Nagash, ¿podemos mejorar tanto esto como esto? Pues... mejoremos esto, la verdad. ¿Y los muros los mejoramos o no? Es un sitio muy importante. ¿Qué pasa si mejoran los muros? Tenemos ahora mismo un nazarabio, tres guerreros enanos, dos guerreros enanos y dos esteros. Los atronadores, uff... los atronadores me llaman muchísimo. Pero necesito la pata, por desgracia. Sé que este es un punto muy conflictivo por aquí, pero necesito la pata. Para crear la infraestructura aquí arriba. Es que lo necesitamos ya, pero ya. Solo he hecho eso porque, claro, son pocos territorios, no hay problema. Por cierto, el imperio, ¿sigue poniendo territorios o qué? Tiene cuadra territorial imperial, tendría que estar ya... Pero no. Tendría que estar ya mejorándose, pero no. Pues a ver, vamos, vamos a ver. No, quiere un pato, una lesión. Tilea. Tilea me da igual, la verdad. Tampoco. Tampoco. Acá va a seguir en guerra con el clan Anglux. Nada. El clan Anglux, no sé... Tampoco, loco. Los clanes, estén. Él ha ganado. ¿Tu oro te convierta en los watchers de la noche? Pues faltan unos 20 turnos más o menos para que llegue el caos. 20 y 17. Por lo menos tengo una pasta ya decentillo. Eso me mola. No sé por qué, pero de lujo. ¿Será por las mejoras de economía? No, pues aún no lo he hecho. Es curioso. Nada, hay que seguir pasando turno. No puedo hacer nada más para hacer ni a ver. Esto sin quedar. Esto también, esto también. Al final he conquistado a Barakbar. Pero nada, en cuanto me carga todos estos ejércitos de los orcos. Como he dicho, pues empezaremos a hacer una gran pasión. Y confiaré a Barakbar porque tienen un muelle. Y ese muelle lo que van a hacer es dar más... Más comercio con otra gente. No quiero unirme a la guerra contra... Contra esta gente. Que quería usted también, Subbar. No quiero unirme tampoco a esta guerra contra esta gente. ¿Queréis ya? Por Dios. Dejad ya de la tontería de la sacerra que tenéis. Jejeje. No tiene usted de fe. Como de yo pasta. Me faltaba. Que me dejéis tranquilo. Vale, ya por fin puedo hacer un edificio. Coño, pues ahora sí que he bajado la pasta otra vez. No sé por qué. Por el comercio, me dijeron que será. Vale, eeeeh... Oh, mierda. Hay que ponerlo mejorado. O esto, que vendría muy bien porque quiero. Tienen aquí ya el gran trono, como se diga. Hay que ponerlo aquí. Joder. Tontado. Esto. Que orden porque me hacía de todas las cosas positivas. Es que... De lujo. Pero... No puedo. Por desgracia. Tenemos que ir a un pico de las costillas y mejorar. O mejorar esto. O hacer ya... Esto. Que creo que esto me interesa más porque... Me permite también tener otro maestro ingeniero. Que no creo porque ya tengo uno. Pero también me da más 4% de investigación. Pero me permite generar giro costero. Que es lo que a mí me interesa. Draco hierro. Que bueno. Depende. No es que tampoco sean... No sean la mayor unidad preferida. Pero... Caño mejor que no. Puede estar interesante. Así que si. Vamos a crear estos. Y después pues mejoramos... La fundición. Y ya pues... ¿Podemos construir nada o algo más? No. Podemos construir nada. Movernos ejércitos. Seguimos yendo en modo túnel. Ese sigue de aquí. Por desgracia aún. Porque tenemos que seguir. Fuente fuerte colmiño. Que está muy débil. Pero bueno. El siguiente va a ser... Dream of Karat. Y... Este hombre pues... Sigue ahí. Pero bueno. Ya va llegando aquí. Barapar tiene defensas. No tiene defensas. Buenísimo. Hay que ir rapidísimo a cargarse a Gringor. Pero no vamos a dejar el tiempo ni de coña. Porque los orcos donde están? Los orcos están aquí. Bueno también. Está ahí ahí la cosa. Está ahí ahí. Pero necesitamos llegar cuanto antes. Bueno gente. Ya que ya. Lo voy dejando ya. Espero que haya gustado mucho este directo. Y también espero que haya sido mi ayuda. Muchas gracias por verme. Y nada. Ya nos vemos en la próxima. Y muchas gracias. Puedo decir. Muchas gracias también por. Como ha recibido en Youtube. Esta campaña. Que vamos. Me ha ilusionado muchísimo. Mira gente. Nos vemos. Hasta luego.